Hola, yo soy Sergio y esto es Reptigay. Hoy vamos a hablar del perenquén canario. Afortunadamente para mí vivo en una zona en la que hay bastantes perenquenes y me encanta, porque me encantan los reptiles. Pero como siempre entran en la habitación, pues tengo que sacarlos para no dañarlos sin querer. Bueno, aprovecho para hacer publicidad de mi libro, Escuela de Magia y Digicería, Baphomet Fenich School, Métodos Adivinatorios. Te viene con regalos si quieres. Este es otro perenquén, el que está en la mano. Al lado está Kai, que ya murió. Luego está al lado el Heko, que no tiene nombre todavía, porque no sabemos el sexo. Y al lado está, en la mano, pues el perenquén, que está guapísimo. Y este se portaba súper bien. Lo cogimos, no se movía, lo acariciamos. Hay algunos que son súper mansitos, otros que son súper energéticos. Por lo general son todos súper alterados, súper nerviosos, porque tienen miedo. Pero este era súper tranquilito. Ahí lo teníamos, sacándole fotos y tal, con los demás reptiles. Y luego, por supuesto, lo liberamos. Este es otro que vimos otro día, diferente. Son casi todos muy parecidos. Si te gustan los perenquénes, también puede ser tu mascota. Solo necesitarías un terrario o un tupper grande de plástico con tapa. Siempre con tapa, porque se van a intentar salir, ya que trepan por plástico, cristal y por donde sea. Necesitas hacerle bastantes agujeros por todo el tupper, porque necesita ventilación. Luego, un sustrato de papel o servilleta. Ponerle una zona húmeda y una zona calentita. Un cuenco con tenebrios, escarabajos e insectos en general. Y otro con agüita. En la zona húmeda vamos a espolvorear o atomizar con un poquito de agua, para que tenga un poquito de humedad. Porque no siempre beben del agua, sino de las gotas que hay en las paredes. También necesitarás escondites o cuevas, porque le gusta esconderse por el día. Necesitarás también una bombilla de calor y otra nocturna. De calor, pero con luz nocturna. No hay una temperatura específica para estos animales, sino la que hay en el lugar donde lo cogiste. Por ejemplo, si lo cogiste en tu casa, pues la temperatura diurna y nocturna que hay en tu casa. Tendrás que hacérsela con bombillas de calor diurna, nocturna o mante térmica. Depende de lo que necesites para hacer esas temperaturas. Su comida preferida son las moscas, los mosquitos, las polillas, aunque también come grillos, tenebrios y escarabajos. Y bueno, miren este precioso perenquén. Que una vez más se mete en mi cuarto y tengo que sacarlo para afuera. Porque si se queda adentro seguramente le doy con algo o sin querer, yo qué sé, tiro un libro y le doy. O se mete debajo de la cama y le doy sin querer. Entonces para evitar accidentes y evitar que se muera, pues tengo que sacarlo de la habitación y dejarlo en libertad. Pero bueno, es que se meten por todos lados. Entonces vamos a liberarlo otra vez. Alrededor de mi casa hay montones de perenquénes. Porque hay un montón de farolas y les gusta estar por ahí porque hay insectos que se pueden comer. Como los mosquitos, por ejemplo, y polillas. Y bueno, pues nacen un montón por aquí. Por ejemplo, esta es una cría que habrá salido hace pocos días. Veo que está sano, no tiene coloraciones internas. Como, por ejemplo, Cryptosporidium. Que es una enfermedad yunga que le suele pasar a estos reptiles. Como por ejemplo a los geckos también, a los geckos. Pero no, parece que está sano, que está bien. No tiene ácaros, no tiene nada raro. Creo que es una hembrita, aunque todavía es muy pequeñito para saberlo. Pero creo que es una hembrita. Vamos a ver si se despega. ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Venga, adiós. Adiós, que ya me quedé sin batería. Adiós, amigo, no te suicides, por favor. ¡Qué bien! Este no es un suicida. ¡Epa! Adiós, amigo.